A mi sobrina Delfina, punto ¿Querés traer a las promotoras a bailar? Ya van a ir saliendo A mi sobrina Delfina que está por allá Le mando un beso y le dedico este tema A tomarnos un matecito Gracias por todo, nos vemos la próxima Señor, cuantos mates se tomó Usted, señor, que a mi nunca me tocó Señor, usted, como el criollo atragantado Tiene un mate, por favor Si le pone peperina, ahí está mucho mejor Vira, vira, cancha el agua y cayullo romero Cascarita de naranja o ramita de cedrón No me importa como sea Deme un mate, por favor No me importa como sea Deme un mate, por favor Ey, señor Cuantos mates se tomó Usted, señor, que a mi nunca me tocó Señor, usted, como el criollo atragantado Deme un mate, por favor A bailar así Mirá Ahí va la banda, mirá Bailá Ah, bueno, bueno, bueno Atención, atención, atención Ah, pará, 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 un poquitito Despejame el escenario Chicas, al frente A bailar como Si se tapa la bombilla Es inútil insistir Chupa, 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 chupa Pero nada de salir Y si te quemás la lengua Reclámale al cebador Porque el agua nunca debe pasar El primer hervor No me importa como sea Deme un mate, por favor Ey, señor Cuantos mates se tomó Usted, señor, que a mi nunca me tocó Señor, usted, como el criollo atragantado Deme un mate, por favor Muchas gracias, chicos